Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías Capítulo 23 Versos 5 al 8 Miren, viene un tiempo, dice el Señor En que haré surgir un renuevo en el tronco de David Será un rey justo y prudente Y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia En sus días será puesto a salvo Judá Israel habitará confiadamente Y a él lo llamarán con este nombre El Señor es nuestra justicia Por eso miren que vienen tiempos Palabra del Señor en los que no se dirá Bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto Sino que se dirá Bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel Del país del norte Y de los demás países donde los había dispersado Y los trajo para que habitaran de nuevo Su propia tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor